la paz y las bendiciones de Allah sean con ustedes bienvenidos a la clase número 42 del curso aprendí la traducción literal del Corán en español dictadas por la Academia Internacional de Talimul Corán continuamos con el segundo capítulo que es el capítulo Bacara la vaca y en la clase de hoy vamos a analizar y estudiar los siguientes tres versículos ciento veinticuatro veinticinco y ciento veintiséis empezamos como siempre con las siguientes palabras busco refugio en Allah contra Satanás el maldito el versículo ciento veinticuatro y la traducción es y teme el día en que ningún alma podrá en absoluto ocupar el lugar de otra alma ni se aceptará rescate alguno de ella ni le valdrá intercesión alguna ni serán socorridas ahora la traducción literal de cada palabra es vataku y teme el temió y el imperativo en plural y literalmente significa salvarse protegerse pero pero ittaqa tiene también el significado de temer el castigo de Dios o temer perder el amor de Dios entonces en otras palabras incluso se puede la palabra taqva no solamente significa temor sino que incluso piedad justicia retitud es una palabra muy amplia y difícil traducirla con una sola palabra o con una semejante en español yauman el día la taqzi no sirve jaza literalmente significa el recompensó y taqzi ella recompensó literalmente sería y ella no recompensa ella no recompensa nafsun y ella es porque nafsun es una palabra femenina en árabe es decir un alma o sería así una alma o un ser humano sobre nafsin otro ser humano o otra alma es decir que no puede recompensar o servir ayudar un alma a la otra o un ser humano al otro sheyan literalmente significa cosa y en ese contexto significa nada que no podrá servir o ayudar al otro absolutamente nada pero literalmente sheyan significa cosa wala yukbalu wala yukbalu wala yukbalu wala yukbalu wala yukbalu el será aceptado yaqbalu el acepta yukbalu es la forma pasiva minha deisha es decir del ser humano del alma adlun justicia literalmente significa justicia pero en ese contexto o es una palabra coloquial que significa también que no será aceptado ningún rescate si por parte de ella o en favor de ella sino que cada alma en ese momento si tendrá que rendir la cuenta y justificar o luego será recompensada o castigada por sus acciones por sus decisiones wala yukbalu la no tanfau ha tanfau ella sirve ha a ella entonces y ella no la sirve shafaratun acá se repite ahora la ha se refiere a esa palabra que es la intercesión es decir que la intercesión no le servirá a la alma al ser humano wala y no ellos y un saruna serán socorridos o recibirán ayuda es la forma pasiva nazara significa literalmente el ayudó yansuru el ayuda y un saru el es ayudado o es socorrido y un saruna ellos son otorgados ayuda el versículo siguiente وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ قَالَ لَا يَنَالُ أَحْدِ الزَّالِمِينَ y acordaos de cuando su señor puso a prueba a Abraham con ciertas órdenes que él cumplió dijo te convertiré en guía de los hombres Abraham preguntó y de entre mi descendencia y él dijo Dios dijo mi pacto no alcanza a los transgresores y cuando es una referencia hacia el pasado y betala él probó él puso a prueba Ibrahima a Abraham Rabbuhu su señor es el sujeto Rabbun señor hu el pronombre posesivo Bikalimatin con palabras Kalimatun palabra Bikalimatin palabras fa 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 atam ma jun pues él cumplió o él las cumplió acá un error debe ser lo vamos a incluso corregir debe ser pues él las cumplió él cumplió entonces él cumplió las palabras o los mandamientos las órdenes literalmente Kalimatun significa palabras él dijo si inni ciertamente yo te voy a hacer voy a hacer a vos si es el pronombre posesivo para vos te voy a hacer para la gente para la gente acá también agregamos la para la gente y acá es un sustantivo muy importante entonces lo traducimos pero literalmente significa el que hace entonces te voy a hacer es en el contexto pero literalmente es el sustantivo que significa él que hace algo entonces te voy a hacer para la gente un líder él dijo Abraham dijo mi descendencia ¿qué pasa con mi descendencia? es descendencia mi descendencia y luego entonces dijo dijo Dios no llega él llega él llegó él llega mi pacto a los transgresores es decir que mi pacto mi promesa no es válido para los transgresores es decir que mis bendiciones son solamente limitadas para tu descendencia pura o justa no es algo para los transgresores entre tu descendencia y el último versículo para la clase de hoy y el último La Iglesia de Jesucristo. 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 Musalla, el lugar de oración. Salla literalmente significa el rezó, el oró y Musalla es el lugar. Entonces, adapten el lugar de adoración donde o el mismo lo que ocupaba Abraham. Y nosotros prometimos, el prometió, nosotros prometimos. Y la Hacía, Ibrahima, Abraham, Isma'ila e Ismael. Que ustedes dos limpian es imperativo. Es decir, que ustedes dos limpien o mantengan purificado. Beitia, mi casa, purifiquen, puede también ser la traducción de Tahara. Tahara literalmente significa el purificó, el limpió, Beitia, mi casa. Entonces, purifiquen, purifiquen, purifiquen mi casa contra cualquier malicia, obscenidad, idolatría. Li to'a y fina, li para to'a y fina, las personas o aquellos que hacen el circuito. To'afa y atifu significa la persona que rodea algo, que circula alrededor de algo. Entonces, las personas que hacen el circuito o la peregrinación alrededor de la cava, de la casa. Y aquellos que hacen el retiro. Acafa, el retiró, se retiró o permaneció en un estado de retiro. Warukkari, y las personas que hacen la inclinación. Raka'a literalmente significa el se inclinó, se sometió. Y ese sería el sentido de que las personas que hacen la inclinación hacia Dios. O la postración de inclinación a Dios. Wasu yudi, y aquellos que hacen la postración. Y eso ya sería todo para la clase de hoy. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La paz y las bendiciones de Allah sean con ustedes.